En la parroquia de Alohací continúan los trabajos de la segunda fase del pasaje segundo Tamayo. Según William Torres, presidente del GAT Parroquial, el adoquinado estará culminado hasta el fin de semana. Sí, estamos ya haciendo el segundo tramo del pasaje Tamayo. Está la obra ya casi por concluir. Y bueno, también aquí tuvimos un poco de retraso. Es porque la gente se ha demorado un poquito en pagar la mano de obra, pero ya. Hoy sí ya estamos contentos. La señora presidenta también está muy contenta. Y la obra esta semana, hasta el día sábado, está culminada. He conversado con algunos moradores para poder culminar toda esta vía. Solo depende de ellos. Si ellos quieren pagar la mano de obra, pues tenemos materiales. La Junta Parroquial les apoyaría. Pero ellos tienen que ponerse de acuerdo. Como les digo, aquí el principal problema de retraso ha sido el pago de la mano de obra. Entonces, si ellos, el resto de personas quieren ser beneficiados con obras, pues se acerquen a la Junta y digan, solicitamos y tenemos para el pago de la mano de obra, pues nosotros de forma inmediata apoyaremos con los materiales para construir los bordillos y también gestionar el adoquinado. Bueno, así han sacado la línea de fábrica. Hoy, en todo lado, nadie quiere ceder un metro, peor dos metros, para que la vía tenga el ancho legal, que es de siete metros. Aquí este pasaje, este tramo, tiene seis metros de ancho. Y es por eso que el municipio ha puesto esta línea de fábrica y el trazado vial y la forma de la vía es desigual, pero cumple con los seis metros de ancho que va a quedar esta vía. Bueno, este trabajo también ha sido conjunto con el gobierno de la provincia. Así es. Entonces, como les decimos, el Consejo Provincial ha puesto el adoquín, la Junta Parroquial ha puesto todas las subases, rejillas, sumideros, tubos y también un 30% de adoquín que ha faltado. Entonces, es obras que hacemos de la mano con el Consejo Provincial de Pichincha y también con el aporte de la comunidad. ¡Gracias!